Muy buenas chicos y chicas, estoy aquí con Mr. Pines, como de costumbre, en la estación de Hiroshima Y bueno, como nos queda ahí unos 20 minutos para que llegue a nuestro tren, pues he dicho Mira, voy a grabar y les voy a enseñar que hay dentro de un 7-Eleven Es una cadena de tiendas de 24 horas que hay aquí en Japón, como Lawson y otras tantas Y he dicho, bueno, pues les voy a mostrar aquí a los suscriptores y tal, pues, qué hay dentro de estas tiendas Y en particular de este 7-Eleven que nos encontramos aquí en la estación Nos encontramos, pues, en este seguro que nos encontraremos comida En este, pues bueno, nos encontramos comida perfecta para llevar en lo que es en el tren, en el Shinkansen Bueno, comida y chorraditas varias Por ejemplo, aquí tenemos un huevo Gimber con forma de Shinkansen Merchandising de Hello Kitty, que es un personaje del que se ha hecho todo Bebidas enlatadas con los carp de Hiroshima Que aquí, bueno, nos encontramos cosas de ellos por todas partes Aquí son autoridades, vamos Les tienen mucho aprecio Bollería Mira, aquí hay melón pan ¿Ves, Antonio? ¿Quieres melón pan? Yo creo que... Yo me voy a pillar uno Un melón pan, así que... ¡Hala! Ya he cogido algo Esto no contaba con ello Bueno, pues aquí tenemos más comida Aquí, bueno, pues tenemos lectura Podéis compraros un tomo de Volvo 13 Food Wars Y bueno, más mangas que hay por ahí Revistas Un poco me voy a la izquierda y tengo que editar el vídeo Porque doy con las revistas para mayores Para gente mayor Aquí tenemos más bebidas enlatadas Cervetas y tal Medidas energéticas Agua, simplemente De hecho Sujetame el melón pan Anda, que voy a coger una botellita de agua Es que la otra mano no tengo Voy a coger esta botella de agua Suntory Mira, Suntory La marca del café que estoy buscando Aquí tenemos sándwich Que bueno, los sándwiches en Japón darían para un vídeo entero Porque hay una variedad increíble de sándwiches de todo tipo De muchos ingredientes Este, por ejemplo, este sándwich es de Antonio, mira, al loro Este sándwich es de chocolate Y whipped cream Que bueno, crema Y bueno, aquí tenemos más esto Aquí tenemos onigiris Un clásico Creo que no nos hace falta ni que diga que es el onigiri Seguro que todos los que estéis suscritos al canal lo sabéis Bueno, pero por si hay algún despista que no lo sabe Bueno, pues son bolitas de arroz Dicho de forma simple y rápida Bueno, aquí vemos los palillos estos Los poqui ¿Cómo se llamaban en España estos palillos? Micado Micado, sí, Micado Decusión ese nombre Sí, sí Aquí, bueno, pues se venden un porrón Palillos de estos, tal Y bueno, pues ya me voy a acercar a la caja Voy a apagar Así que nada, gente Espero que este vídeo os haya gustado Y nos vemos en próximos vídeos del canal ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Un saludo!